Dios Sotelo, perdón, los nervios, Diego. Es que yo a Diego lo conozco porque te cuento, él es el gerente de trenes turísticos e históricos que trabaja junto al desarrollo humano de trenes argentinos y bueno, hace poco tuve la oportunidad de conocer un tren itinerante para la gente que no sabe, es un tren museo es un tren que está revalorizado y puesta de vuelta en valor porque son coches que se usaban antiguamente, como te contaba antes del programa y bueno, gracias a Diego y al equipo de trabajo nada, mucha gente pudo recuperar su empleo y bueno, hicieron todo este tren que ahora Diego nos va a contar un poco más de qué se trata. Me gusta. Diego, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo están? Los escucho. Bien, bueno, Flor Montesano te saluda, un placer otra vez hablar con vos. Bueno, el otro día tuve el gusto de conocerte y nada, un gusto tenerte acá en la radio. Hola, Flor, un gusto, sí, la verdad que bueno, gracias por venir a recorrer el tren la verdad que nada, estamos muy contentos, la verdad que cerramos lo que fue la primera campaña muy muy bien, tuvimos 7.000 personas en todas las ciudades donde anduvimos y bueno, ya arrancando la segunda, la semana que viene ya nos vamos para el oeste y para la pampa. Claro, bueno, le contamos a la gente que la idea es ir a varios pueblos, ahora en la provincia de Buenos Aires y claro, como cuenta Diego, hay varias localidades donde van y bueno, la gente tiene que reservar turno, eso sí es importante. Bien, bien. Diego, te hago una consulta, Diego Pacheco te habla, un gusto. Un gusto, ¿cómo estás? Gracias. La gente, más o menos para poner en tema, ¿qué es lo que va a encontrarse cuando van a ver esto que ustedes tienen para proponer? Bien, nosotros formamos un tren compuesto por 9 coches, los cuales 8 son para el público y unas para servicios del tren, donde tenemos distintas actividades, cada coche funciona como si fuera una sala de exposición de un museo, tenés dos primeros que son para infancias y para niños, estos están armados por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Producción donde hay juegos interactivos, hay lugares para los niños para jugar, bueno, muy interesante la propuesta. Después pasamos a otro coche, donde está la casa de moneda, ¿sí? Donde hay, bueno, hay unos simuladores, hay unas imágenes, este, que van pasando a los costados como si el tren fuera circulando, hay unos, este, ahí simulas un billete con tu cara y después también simulas, este, un título universitario, bueno, ahí te explican lo que hace la casa en la moneda, bueno, también está muy bueno. Luego seguimos circulando, entramos a un coche cine, ¿sí? Que circulaba en el Expreso Los Arrayanes, a principios de la década del 70, que bueno, que ahí se proyecta un pequeño corto institucional, después pasamos al siguiente coche, que es el coche presidencial, equivalente al Tango 01 en aviones, donde viajó Juan Pablo II y después, bueno, varios presidentes. Juan Pablo II viajó en uno de esos vagones. De hecho, bueno, le contamos a la gente, ahí hay varias fotos, hay varias cosas y bueno, y hay un guía en cada vagón que te va explicando los distintos lugares, está genial. Sí, sí, en que por eso cada situación es distinta, cada coche tiene su guía, te explica en qué circuló ese tren, qué recorridos hizo, qué personaje viajó, por ejemplo, en el coche cine, las primeras imágenes de la película de Profesor Patagónico, Luis Andrini, en principio de los 70, que está firmado ese coche, bueno. De hecho, están los afiches ahí colocados en el tren. Bueno, llegamos a, como te decía, llegamos al coche oficial 1, el presidencial. Luego pasamos a un coche Pullman, que ahora está intervenido por lo que es el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Bueno, que hay unos juegos, unas tablets, unas imágenes para sacarse la gente. Después pasamos al coche, específicamente museo, donde hay piezas recuperadas del Museo Nacional Ferroviario. Este, bueno, se muestran distintas actividades, está pensado en distintas actividades, ¿no? El señalero, el catango, o sea, el agente de la vía, el jefe de tren, el conductor, este, el señalero, el telegrafo, bueno. Están representados distintos oficios ferroviarios, porque, bueno, también representa lo que es la empresa, ¿no? Nosotros manejamos lo que es el capital humano y todo el patrimonio histórico dentro del ferrocarril. Bien, bien. Y después terminamos con el coche bar, un coche salón bar, este, con una barrita, unos sillones semicirculares, donde se puede tomar un café, bueno, muy, muy lindo. Este, y ahí, bueno, pasar un simular, como se viajaba en ese momento, en lo que era el Expreso Libertador, que hacía Buenos Aires-Mendoza. O sea, nuestros ocho coches estrella, ¿no? De esta tren itinerante. Aparte, qué linda experiencia, ¿no? Porque obviamente es como un viaje en el tiempo, ¿no? Te vas encontrando con cómo era el tren en ese momento, que era muy distinto a los trenes que conocemos ahora. Claro, y aparte todo es de industria nacional. Eso es muy importante también, ¿no? Porque todos estos coches nos contaban, en la visita que yo realicé, que bueno, que fueron restaurados por mano de obra nacional. Exacto, exacto. Son una cooperativa, ¿verdad, Diego? ¿Cómo, cómo? Son una cooperativa, ¿verdad? Eso se realizó en una cooperativa que eran los talleres Junín, ¿sí? Se empezó la obra en septiembre del dos mil veinte y se terminó ahora en abril del veintiuno. Eh, luego esa cooperativa o esos talleres fueron, este, absorbidos por nosotros, por la empresa de trenes argentinos Capital Humano, y ahora volvieron a formar parte de lo que es, este, el Estado Nacional, ¿no? El ferrocarril. Así que ellos fueron, bueno, originalmente, de hecho, el porqué la cooperativa pasa nuevamente a mano del Estado es por este trabajo, ¿no? Este este gran trabajo que realizaron, por ejemplo, el coche de cine que Flor lo vio, estaba más para desguasarlo, convertirlo en chatarra, que para utilizarlo, ¿sí? Es un trabajo muy profundo de reconstrucción. ¿Y cuánto tiempo le llevó reconstruir los los vagones? Fueron doscientos doce días de obra completa. Doscientos doce días. Imagínate que el tren, los coches estaban dispersos por todos lados, ¿no? Porque fue un proceso de seleccionar qué material utilizar, de dónde traerlo, por qué eran históricos, por qué no, eh, en el medio recorremos el cierre del dos mil veinte, este, el tren iba a salir para llevar los coches a Junín y de repente tenías un un brote de COVID, con lo cual no se podía circular. Y no, fue un proceso bastante largo. Pero así fueron doscientos veinte días, doscientos doce días, perdón, y cuarenta personas abocadas a este proyecto, ¿no? Ah, bastantes. Sí, sí, sí. Más toda la gente que trabaja, eh, bueno, justamente de guía y toda la gente que está ahí acomodando a las personas. Claro. Sí, que, por ejemplo, con respecto a lo que fue la primer campaña en esta segunda, vamos, no vamos a tener los tickets, pero sí vamos a seguir trabajando con los grupos de quince personas, o sea, seleccionándolo, pero porque vimos qué pasó, que fue mucha más la cantidad de gente que vino, entonces había mucha gente sin turno, entonces, bueno, vamos a ir por orden de llegada acomodándonos, este, bueno, son cosas que van, van avanzando de acuerdo, o se lo vamos mejorando de acuerdo, avanzan las recorridas, ¿no? Claro. Claro, van modificando a medida de la demanda. Totalmente, bueno, esto porque va a los pueblos del interior, y claro, mucha gente de los pueblos tal vez no tiene la posibilidad de ver el ferrocarril, y bueno, y ver todo esto, imagínate, Diego, aparte todos los puestos de trabajo que genera. Exacto. Exacto. Aparte, recordarle a la oyente que estamos hablando con Diego Sotelo, ¿sí? Él está en un proyecto que han reconstruido, ¿cuántas cantidades de vagones, Diego, eran? Son nueve, de los cuales, ocho son para, para visitar, y uno es de servicio, ¿no? Donde tenemos un grupo generador, y lo que es el pañol, y donde guardamos todos los elementos propios del tren. Bien, perfecto. Esa cantidad de vagones las han reconstruido, de hecho, un vagón donde ha viajado el Papa Juan Pablo II, bueno, estuvieron aquí en Buenos Aires, y ahora, ¿en dónde se van a estar, dónde van a estar ahora anclados? Bueno, nosotros arrancamos la semana del diecinueve, en septiembre, nos vamos a, arrancamos en Pehuajó, hacemos Pehuajó, luego nos vamos a Trenquelauquen, de Trenquelauquen vamos a General Pico, La Pampa, y Relicó, y después volvemos a entrar a la provincia de Buenos Aires, y hacemos a Meguino, General Villegas, Pinto, y Lincoln, terminando estas ocho estaciones de esta segunda vueltita, ¿no? Bien, ¿y cómo es transportar o trasladar todo esto? ¿No? O sea, obviamente van por vía, en el tren, claro, pero obviamente tienen esa ruta delimitada, se delimitan a donde van las vías, ¿no? Sí, a las estaciones activas, aparte. Eso, justamente iba a preguntar, las estaciones activas de tren, ¿verdad? Sí, sí, nos basamos en lo que es, las limitaciones que tenemos es la trocha, y este tren es de trocha ancha, nuestro país tiene tres trochas importantes, ancha, media y angosta, la ancha es, este tren es de trocha ancha, después tenemos la media, que es el Urquiza, lo que es la Mesopotamia, y la angosta básicamente es, este, el norte, es el Belgrano, que, que va a Juy, Catamarca, Formosa, La Rioja, este, Santiago del Estero, Chaco, eso son las tres trochas más importantes del país. Entonces, bueno, la primera limitante es, este, la trocha, entonces, bueno. Y la segunda es la línea donde hay circulación de trenes, ¿no? Tanto son de carga o de pasajeros. Y después, bueno, obviamente cada estación requiere un trabajo, porque hay muchas que están clausuradas, este, un trabajo de adaptación para poder cumplir con, con la campaña, ¿no? Con el, que los pasajeros, los visitantes estén cómodos y seguros. Bien, ¿y van haciendo promoción? ¿Hay alguna página en la que se pueda ver? ¿Dónde van a estar? ¿Alguna, algún Instagram? Sí, mirá, eh, las redes de Trenes Argentinos Capital Humano y del Museo Nacional Ferroviario, ahí están las fechas, eh, hay más, págenes, hay, este, videos de cómo es el tren, de sus recorridos, de sus horarios, bueno. Pero también, este, vamos a trabajar en esta segunda campaña de 10 a 19 horas, con una hora intermedia de descanso, pero bueno. También vamos a trabajar un poco más tarde y como ya viene el verano y las horas de luz se extienden, entonces también vamos a sumar un poquito más de, de horarios a la noche, ¿no? Claro, igual de 10 a 19 horas es un, es un lapso horario bastante lindo como para que la gente pueda ir, o sea, es cómodo. Sí, claro. Aparte, como contaba Diego, entran en grupos de 15 personas por el tema del protocolo, así que en cada, en cada coche están los 15 de tu grupo, o sea, no, no es que te podés separar para que justamente haya distancia y demás. Me imagino, Diego, la cantidad de gente que se debe querer sacar fotos ahí adentro, ¿no? Debe ser, la, 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 debe ser la cámara de fotos ahí adentro. Sí, 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 de hecho, bueno, ahí en el coche, lo que es, este, el Ministerio de Turismo tenés, este, un hashtag que es, bueno, es el Tremuseo Itinerante, que ellos pues están haciendo sorteos de pasajes, así que imagínate que hay mucha gente, y en las, en las ventanas, este, pusieron imágenes de paisajes de Argentina, ¿no? Está, está muy bueno. Y entonces, en todos los lugares tenés para sacarte fotos, tenés los, los juegos para niños, este, ahí los padres le sacan fotos, sus hijos, o sus, este, chicos, y, y jugando en la, en los otros coches, la gente grande, bueno, al museo le sacan muchas fotos, a los, los elementos que tenemos ahí, el coche Barney, ni hablar, bueno, el cine, también, o sea, son, todas son, Ah, no, coches de cine. Son distintas en cada coche, y bueno, todos amenitan sus, sus buenas fotos. Aparte, todos los asientos restaurados, son los asientos originales. Bueno, eso quería preguntar justamente, ¿en qué se basaron para arreglarlo? ¿Copiaron el, el modelo original, o, bueno, lo, lo, lo fueron armando a como creían que, que, que debería estar? No, 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 hay coches que, que estaban en su estado original, por ejemplo, el coche oficial, el presidencial, estaba casi intacto, el coche cine se lo hizo a nuevo, y es más, se lo hizo a, 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 originalmente, ¿no? Como lo habíamos nosotros recibido, eh, después el, bueno, sí, sí, la mayoría, a ver, lo que es, este, la parte tecnológica se la tuvo que mejorar, que no es la vista del público, pero, eso se lo mejoró, y después lo que es, este, el interior de los coches se lo, trató de llevar a, a, a su mejor este estado, ¿no? Al estado original. Bien. Claro, sí, sí, bueno, de hecho, adentro del tren te van explicando las distintas luces, los distintos tipos de asientos, está, está bueno. Sí, las, las comodidades en el pullman, cómo se reclinaban los asientos, cómo llamabas al camarero, se te prendía la luz de noche, bueno, sí, exactamente. ¿Y esos vagones de qué años datan, aproximadamente? Mirá, tenés, este, la mayoría, cinco son Westport holandeses, el contrato que generó Perón, empezaron a llegar entre el 53 y el 54, después el pullman Hitachi, que es el logo transformado en cine, es el 63, lo mismo que los coches, eh, museo y de caja de moneda, que son Matterfern, industria nacional, 100%, eh, son también de 60, o sea, que es entre el 50 y el 65, 55, 54 y 55, más o menos, y el 60. Ah, es un montón. Todos de esa época son. Exactamente, toda esa época. Este, y también lo que tratamos de armar en el tren es el, los modelos o los fabricantes que corrieron en esa época, ¿no? Los modelos, ah, claro, respetar eso, digamos. Exactamente, sí, sí, el diseño original y demás, es muy lindo, es muy lindo, ya vamos a ir. Sí, quiero ir, aparte me imagino que es algo, digamos, le puede interesar a mucha gente, ¿no? Al que le interesa el valor histórico de las cosas, a los admiradores de trenes, que hay muchísimos también, a fotógrafos inclusive, o sea, creo que es una salida que puede ser de multiinterés, ¿no? Sí, sí, a ver, tratamos de generar, en este contexto post pandemia o pandemia, como quieras llamarlo, de que la gente pueda salir, disfrutar de un momento, entonces también tenemos actividad que no son 100% ferroviaria, si querés llamarlo, como es, los coches de la provincia de Buenos Aires, que tenés actividad para los chicos, o el de Casa de la Moneda. Quisimos generar un poco de historia ferroviaria, mostrar la rica historia ferroviaria, el material ferroviario construido en Argentina, y también, bueno, generar un punto de encuentro, que la gente sienta que puede salir, que puede volver a disfrutar de un momento agradable, ¿no? Sí. Totalmente, y aparte la importancia del ferrocarril, bueno, nuestra historia, ¿no? En la cantidad de pueblos que le dio vida y ahora con esto de que no está el ferrocarril, cómo murieron, y bueno, todo lo que se genera alrededor, ¿no? Claro, exacto, y lo que vamos descubriendo, que nosotros lo tuvimos en cuenta cuando empezamos con este proyecto, fue la comunión que tienen los pueblos con el ferrocarril, ¿no? Y sigue intacta, la verdad que eso nos dimos cuenta, que la gente se acerca al tren y recuerda sus viajes, ir a visitar a sus familiares, ir a comprar, ir a Buenos Aires a traer mercadería, te preguntan, uh, en el furgón traía tal cosa, yo me mudé, venía mis muebles acá, yo dormía en esto, pero sí, sí, eso genera que la verdad está muy buena. Qué lindo, sí, qué lindo. Así que, bueno, la verdad que ha sido muy interesante, Diego, para aquellos oyentes que se están sumando, acabamos de hablar con Diego Sotelo, que trajo un proyecto muy lindo, con mucha historia. Lleva el museo a los distintos pueblos, bueno, ahora de Buenos Aires, pero después se van a extender a otras provincias. Exacto, es un museo con ruedas, chicos, está buenísimo, no pueden faltar, no pueden dejar de verlo. Es gratuita la entrada, ¿verdad, Diego? Sí, 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 es totalmente gratuita, lo único, bueno, el cafecito, la idea es también tener como, como te decía, como esa historia museo, bueno, después terminar, si querés tomarte un café, comprarte un regalito, pero la recorrida es totalmente gratuita. Sí, bueno, aparte de ustedes... Hay muchos organismos que te dan un souvenir, en el coche de provincia te podés sacar una foto con un fondo de un paisaje bonaerense, no, está muy bueno. Qué lindo, no, aparte que obviamente es lógico que algo tengan que cobrar, el café o algo, porque se necesitan, aparte, no solamente el ingreso para ustedes, sino mantener también semejante estructura, ¿no? Sí, sí, no, igual, por eso te digo, nosotros la verdad que estamos muy satisfechos por el tema de haber, este, tenemos una forma, nosotros de 800 personas por día, por día no, por los tres días que estábamos, eran 225 personas. Y superamos, seguramente, en Mercés, el domingo tuvimos 1.200 personas, solamente el domingo. Bien. Superamos todo, por eso también, bueno, nos reorganizamos con el tema de las visitas, de, bueno, los turnos, porque, como te decía, había 300 personas, 280 que sacaban el turno y después venían 1.000 más, ¿entendés? Entonces, bueno, la verdad que tuvimos una muy buena recepción y estamos muy contentos con eso. Sí, sí, te voy a llevar, Diego, te voy a llevar, pero bueno, antes de despedirte, Diego, Nadia, ¿estás por ahí? Sí, chicos, acá escuchando muy atentamente a Diego. Ok, bueno, si querés hacer alguna pregunta, este es tu momento. Sí, estaba pensando, ¿no?, que los chicos, bueno, todo como lo describió, me lo imaginaba en la cabeza, ¿no?, los vagones y toda esta experiencia muy linda de museo, pero también de experiencia audiovisual, ¿no?, que tenemos con el tren, que muchos chicos, por ejemplo, quizás es su primer acercamiento, y si no, quizás el único acercamiento a trenes de este estilo, ¿no? Y a su vez, para los más ancianos, quizás es el recuerdo de lo que fue, ¿no?, de lo que era viajar en tren para ellos. Si tiene alguna experiencia, alguna anécdota linda que tenga que ver con los motivos para contarnos con respecto a estas dos situaciones. Sí, mirá, al arrancar esta línea que hicimos de Junina a Pilar, hemos encontrado, por ejemplo, y es más, mañana yo tengo una entrevista con la primera azafata del cochecine, que la encontramos en Pilar, uno de los barman del cochebar, o sea, originales, gente que restauró el tren, gente que viajó de chiquito y nos traía la foto de, uh, mirá, yo viajé en el cochebar con mi familia, no, de esas hubo muchas experiencias, abuelos que han traído a sus nietos y a mostrarles el tren, decirles yo trabajé en la restauración, yo traje esto, viudas que nos han traído recuerdos, placas o cosas de sus esposos que viajaron, trabajaron en esos trenes, no, de todo, de todo lo que te imagines nos ha pasado. Hay gente que no se pudo acercar al tren porque se emocionaba y se lloraba, y no se pudo acercar porque, bueno, le recordó todo lo que fue la década del 90, con el cierre, después del ferrocarril y ver los colores del tren, porque no por nada tiene ese esquema, la verdad que, bueno, de todo lo que te imagines, la verdad que hubo anécdotas para todos, tristes, alegres, este, de todo. Bueno, ay, qué lindo, qué lindo, qué emocionante. Aparte que, como decía Nadia también recién, ¿no?, uno lo iba escuchando a Diego y se va generando esas imágenes, ¿no?, cálidas, la madera, los asientos, hasta el aro, el olor, inclusive, ¿no? Exacto, esa es otra que te iba a decir. El que había Humphrey en su momento y va recorriendo los coches, recuerda el olor de cada coche. Cada clase tiene un olor, por sus materiales, por su configuración, y pasa eso, pasa eso que sentís el olor y dices, esto es un Pullman, esto es un, si vas con los ojos cerrados, o ves el color de los asientos y ya la gente recuerda. Hay gente que ha venido, por ejemplo, a montar las estructuras, ha dicho, uy, mirá la persiana metálica, no, yo con esto, lo que es el ventilador, así, todo, cada parte del tren se recordaba algo, y recuerda algo. Qué lindo. Bueno, así que la vamos a llevar a Nadia también. Muy bien, ahí está, vamos todos, vamos todos el equipo de Frontera Cero. Vamos todos, vamos todos. Sí, llevo a mi hijo que me encantan los trenes. Ahí está, mirá. Totalmente, Diego. Vamos a sacarle fotos al nene de Nadia todo el día ahí. Claro, ahí está. Totalmente. Diego, ha sido un placer tenerte en Frontera Cero. Sí, un verdadero gusto. Y yo lo conocí en persona y nada, muchas gracias por todo, Diego. No, gracias a ustedes por la visita y por la entrevista. Muy bien. Por la verdad, que tengáis la noche. De nada, bueno, en Frontera Cero va a estar en las próximas estaciones. Seguro, seguro. Y próximamente, bueno, para la gente que no pueda venir, porque bueno, vamos a ir avanzando a poco, se está haciendo el recorrido virtual, así que desde sus casas van a poder hacer una visita. No es lo mismo, pero van a poder recorrer el tren. Bueno, qué bueno esto. Para gente con movilidad reducida o que no está cerca de las estaciones, inclusive. Totalmente. Y lo que es personas con movilidad, tenemos rampa, estamos también adaptándonos, o sea, chicos con TEA también hemos recibido, hasta gente ciega que ha recurrido el tren, o sea, en eso todos son bienvenidos y a todos los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Bien ahí, bien ahí. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, eh. Hasta luego. Adiós. Bueno, ha pasado Diego Sotelo entonces por aquí. Muy lindo, si quieren.